¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo gritar mucho porque ando un poquito mal de mi garganta Con las disculpas del caso, primero por la hora de la tardanza Tenía muchas cosas pendientes Pero ahorita el orden en el que voy a llamar va a ser el siguiente Yo había notado a las personas que iban a ir en el bus El bus lamentablemente solamente es para 45 personas Entonces voy a llamar en el orden ahorita Como me indicaron que iba a ser el orden indicado Que va a ser primero voy a llamar a los muchachos Los del Combo que se van a frivolitos Los del Combo que los miembros del Canalón ¿Qué van a hacer Combo? Los del Combo primero van a ir Que no van a ir todos, sino que son los que ya voy a decir Mantengamos el orden y las demás personas se van a hacer oigan silencio 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 45 personas van a subir en orden silencio silencio salen y in silencio we no no p que se venga a hacer el agua y el dulcero está ahí ya no quedaba ahí ella es lo que vamos a ir y algo y son nada más ayer nosotros ya no y el barraque lo tengo haciendo apartado lo tengo haciendo apartado bien lo tengo haciendo apartado no ya es guapo ya ya es guapo ya ya es guapo ya Vaya, ¿sabes? Vaya mariposita de mil colores Mariposita de mil colores ¡Qué calor más mierda! Y nos jodan, hombre La mariposa agarró acierto, ve Me quedan fuerte en el cuerpo Que no me imaginé que me iban a joder Vámonos, yo nos desponemos también Como un enemigo, ve Ay, yo dije, nos quedamos, dije yo Yona, yo pensé que nos íbamos a quedar ¿Qué diablo? Eh, Josélito, no es suyo Ya saber Como decían que él, si va a ir en el ca... Ay, bien, ah, no Yo creo que hay que, ¿no? Eh, hijo de Celito, John Ahí atrás, lo voy a poner porque ya no hay él Ahí está, no sé Miren, ve ¿Está parado de aquí hasta allá? Sí Sí No es bien, yo pensé que nos íbamos a quedar Fíjese, como ya dijeron, que por orden de lista No, yo no iba a dejar, entonces yo me de la bajada Porque... Así que íbamos, ahí estábamos ya con todo Ahí estábamos, ahí estábamos ya con todo Ahí estábamos, ahí estábamos Ahí estábamos, ahí estábamos Ahí estábamos, ahí estábamos Ahí estábamos Bueno, vamos a seguir el video cuando ya estemos allá Buenas, saluditos ahí para los señores estos que nos están viendo ahí en el canal de la niña blanquita Sin oficio, busquen qué hacer Pero denle un like Sí, sí, por favor Me cuesta darle un like Manten pisto, ven El que nos quita es el arrimo Aquí van a parar varios ¿Cómo? ¿A dónde me la puede poner en el lomo? Miren, yo pensé que nos íbamos a quedar No sé, fue como dijeron que los que iban a anotar Y no nos hayamos anotado Pero miren, logramos subirnos Y el cachirulo me tenía 100 ¿Cómo va a ir? ¿Cuál es el rato? ¿Eso le va a enterrar 100? ¿Eso le va a enterrar 100? Yo no faltaría rojo Por ahí le pedí que nos va a faltar Bueno, ¿así van a reunir ellos? Pues sí, pero como están bien tardados Ahí está que Soy irresponsable, tengo la palabra Barbarota, Barbarota Yo lo voy a tirar del inicio ¿Verdad? Bueno, aquí vamos ya en el bus Yo no sé por qué Joselito nos estudió Él dice que lo iban a traer Allá lo vamos a ver Salud, bendiciones a todos los que están aquí En el bus de Guagua Bendiciones, aquí vamos ya para... Estábamos ya con todo Vamos aquí No, que no, pues Ahí vamos Ojalá primero Dios llegue Joselito Porque no es bueno que se haya quedado Porque desde temprano estábamos ahí Y la verdad que no es bueno Porque él no hubiera querido venir parado Moviendo a la nona Moviendo a la nona ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Con la caballona Miren que vamos tarde Y aún así nos hemos quedado aquí esperando No sé ¿Qué te dice que me iba a quedar? Yo dije ya no fui Más que me levante temprano Vámonos, editores Vámonos, editores Todo el mundo Todo el mundo